Un juez de la República dictó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario para los dos hombres capturados en la vía al centro, señalados de robos denunciados en el trayecto del corregimiento. Los hombres habían sido identificados por la comunidad que aseguró haber sido víctima de robos por amenazas de estos sujetos. Habían sido dejados a disposición de la Fiscalía y por medio de un juez de garantías les fue fijada medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, en donde se espera que cumplan sus condenas. Gracias.